¿Estás buscando el lugar ideal para compartir con tu familia? Hoy te recomiendo el restaurante Gran Chaparral. Sus platos especiales son pescados, cazuela a la marinera, chivo, parrillada, churrasco especial, sobre barriga, sancocho costeño, sopas de mondongo, postres. Su servicio y sus 7 años de experiencia nos garantiza que estamos en el lugar indicado. Acércate a la avenida de los estudiantes, carrera 12, número 17B04. Servicio a domicilio 431-7894, restaurante El Gran Chaparral, para disfrutar en grande.